Existen dos corazones que son dos rosas de fragancia y de purezas al natural El amor tiene un sentir a toda hora y el sentimiento nace espiritual Con el cariño que me tienes y yo te tengo nada puede interrumpir nuestros amores Las dos rosas son el propio sentimiento impecable y de tan oles corazones Canto sobre la verdad, hablo de dos corazones que se aman en realidad Y gozan de sus amores, amor del alma, perdurable, en una infancia, inolvidable Con sus ojos fascinantes y su boca primorosa hicieron enamorarme y convertirme en dos rosas Los dos corazones ya tienen su historia, yo no sé si ha sido más triste que alegre Hoy seguro solo estoy en las dos rosas que a pesar de tanto tiempo más me quieren Se consagrará el amor, el futuro no lejano Y al compás de un acordeo será más tierno su encanto, amor del alma, perdurable En una infancia, inolvidable Con sus ojos fascinantes y su boca primorosa hicieron enamorarme y convertirme en dos rosas Y se llegó la hora del ángel ¡Ja, ja, ja!